Y le tira al otro, yo les advertí a ustedes, a Manuel, a ustedes, y fue cuando empezó a burlarse de mí, de que estaba bien feo, y que no daba la cara, y que sabe que ustedes estaban ahí burlando. A ver, Emanuel, ¿qué tienes que decir del don? A ver, ¿quién lo atacó, don? ¿Quién? No, fue Jarochita, aquí estaban, y estabas tú, estaba Manuel, estaba Manny, cuando todavía se hablaban bien. Ya se fue como... Para mi entender, yo no, hasta ahorita yo no encuentro el problema con ella, yo no tengo problema con ella. O ya lo tienes, a Serrano te dijo que eras mi perrita. Pero, ajá, ese sí lo escuché, donde ella leyó un comentario que... Y dijo que tú le tienes miedo. Que yo soy su perra de la dama. Porque es mi perra. Es que ella lo que buscaba nada más era agarrarse de ustedes, eso fue lo que quiso agarrar, y ahorita supuestamente porque trae, de que Mayeli le está haciendo caso, y ahí se queda agarrar, y a ella no le importa lo que hagan, ella le tira todo. El chiste lo que quiere es hacer controversia para que tenga vista, y tenga todo. Y ahorita están de que según... Tiene que crecer sus páginas de nuevo. Así es. Incluso, no, esas páginas no se las tumbaron, ella las bajó, porque hay una persona que sí lleva una investigación, porque la amenazaron de muerte, y ella le habla a esa persona, y ella se quiere colgar, supuestamente... Que supuestamente es una investigación del FBI. Yo me comuniqué con el agente del FBI, expliqué di el nombre de la persona, y él dijo que no, que ella... ¿Cirmeando recuerda eso? No, no aplica, no aplica para que lleve una investigación, que ella necesita hacer un proceso. La otra persona sí que lo hicieron en vivo, y le dijeron que lo que iba a pasar con su familia, y todo ese rollo. Por eso, la otra persona sí calificaba para llevar un caso y una investigación. Pero esta persona ya de ahí se quiso agarrar, pero como también ella ha amenazado a personas, inclusive cuando dijo eso, que el FBI le tiró a una persona amenazándola de muerte. ¡Guau! Bueno, porque a mí también, hoy dijo que se quería partir la madre conmigo, pero es como les digo, o sea, yo no me voy a partir la madre con mi abuela, no mames. No, es que lo que ella está buscando es que les den atención, y les estén haciéndole caso nada más. Ella dice que no amenaza, que no dice, si tú le hayas dicho eso, ya estuviera ahí, porque ahorita supuestamente demandó a la Chepa Torres, según porque teme por su vida. ¿Tú crees que una persona que tema por su vida estuviera haciendo todos estos mitotes, estuviera amenazando, estuviera haciendo? Esto lo hace por contenido, ella nomás lo que quiere es generar dinero. Ahí estaba una cuenta ella que se llamaba Chismes Bélicos, ya los borró, porque piensa que borrándolos se va a quedar así, ¿no? El FBI saca todo desde atrás, saca todo y ahí van a sacar cuando subió a las personas. Claro, porque en Chichar todo queda archivado. Así es. Aunque ya borres ahí y queda. Así es, borró esa página, borró la página grande, y está borrando algunas porque ella subió así, literal, no es mentira, te puedo decir ahorita a todos los que han salido mal. Mándame respuesta, o sea. Para que vean que ella es la que dice, por eso cuando yo escuché que decía que la dama que sale mal con todo, yo dije, ah, cabrón, ¿no se mordió la lengua? Dice que ella, ella si no estás de acuerdo con algo, te tira y empieza a amenazarte, empieza a tirarte, hace cuentas falsas, agarra fotos tuyas. A mí tienen por ahí fotos que supuestamente que según me creo de dinero y que supuestamente estoy gordo y que soy el rey del sapo. ¿Y si tiene dinero o no? Yo no digo que soy ni tan rico ni tan pobre, pero sí vivo la vida bien. ¿Dónde murió? ¿Dónde murió a casa, don? Lúcese. Madre mía, no le hagas caso, don. Y por eso, por eso aquí yo quería subirme nomás para que vean y supieran que desde un principio que yo les quise decir es porque así es esa persona. Inclusive cuando salió mal con dama y habló mal de dama, iban a hacer ellas un karaoke, iban a hacer un en vivo un día en la noche que iban a cantar. Dice que yo saliera mal con ella, ajá. Y ya después salió hablando ella en otro en vivo, diciendo pendejada y media de dama y nosotros lo posteamos. Y ella dice que no dijo nada de mí, dice que ella no sabe que por qué yo la dejé de seguir y la bloqueé, que se hace pendeja. Y ahorita en nosotros en vivo dicen que no, que nomás te seguía y que nomás así, que tú hablas puras mierdas y que no sé qué, y sabiendo que era diferente. Nosotros que sabemos cómo está el show, nosotros vimos desde un principio que salió mal, siguió con otras cosas y vino acá llorando a pedirle perdón a Manuel, sabiendo que ella se metió porque ella lo que quería era agarrar seguidores y la siguieran y ella monetizar. Portación. Wow, qué feo. Ey, ya se quiere subir la carocha, a ver. No hay excusas para putazos. Machela, che, boluda. Y este pendejo que anda haciendo aquí, te presto una falda, pero... Te presto una falda y el maquillaje hay tres pestañas, güey. Para que veas, mira, ya te la traje para que veas sin querer queriendo vino. No, es que no mames, puras pinches viejas, güey. Y tú, el señor que está allá abajo y ya está calladito a la verga. Ay, no. Nomás estoy diciendo lo que eres, nada más. Para empezar, es más, déjate, aguanta, déjate, traigo una pinche hoja para dejarte en puta vergüenza. Te voy a poner la pinche hoja para que vayas y digas que según ti, tu orden de deportación, tu puta madre, pendejo. Esa boca de cuándo, de dónde la vacancia es de mover. Por favor, todas mis mames, no bloqueen gente, no pongan en mudo a nadie, no bloqueen nada. La dica ahorita, dejen que se prenda el cerro a this point of view. Los que se quieran subir para estar aquí con esta jarochita, nada más mándenme después porque yo no les... Y por favor, compórtense que no quiero que me tuve en mi life. Ya que se comporte la jarochita como persona adulta. Compórtense, tú también, las dos, por favor. A mí no me hables así, ridícula. Hola, muy buenas tardes. Si te quieres subir, let me know. ¿Cuántos puedo subir aquí? Ok. Hey, ¿cuántos se pueden subir aquí? I don't know. I've never had nine people now. Para que me calles el hocico, jarochita, dame el nombre de tu agente y dame la placa y el teléfono del FBI con el que tienes el caso. No, pues, para que me calles el hocico también. Y ahorita voy a hablar para que veas, para que desmentirte aquí. Todos te fueron bien, te dijeron. Todos te fueron bien, te dijeron. Bájate y súbete, jarochita. Eres tú. Bájate y súbete, jarochita. Jarocha, te estás haciendo esto. Bájate y súbete. Ya. A ver. Se muerda la miri. Se muerda la miri ahí también. Es que pueden hablar sin groserías. No es tan difícil. Súbale. Porque se empieza aquí. Nos empezamos a insultar. Súbale. Y después, ángel. Ale. Pero si no me han dado request. A mí, bájame si quieres. Ok, bebé. Aguántame tantito, pero... Manny wanted to talk to her, too. Tom. Ayón, Manny. Ya está ahí, Manny. Respeto a mi tío Varela, por favor. ¿Quién es? Oh. Ay, Dios. Baja a luz. La luz ni está hablando. Luna también se quiere confrontar con la Jarocha. ¿Quién? Ay, no mames, ya. Voy a estar sola aquí, Manny, o vas a tener aquí solamente a personas que van a apoyar a esta abuela. O sea, tú... Yo anuncié... Bájame a este puto para empezar. No, a este está conmigo. A este puto panzón, bájalo que después yo me pueda comer un pollo conmigo. Son nueve personas. Elijan. Pónganse de acuerdo antes de hablar. ¿Quién van a querer a con ustedes? Manny, Varela, en Edith. She's here. Manny, Varela, en Edith. ¿Tú, Jarocha, quiénes quieres? No se supone que iba a hablar con Dama, ¿no? Ah, entonces bajo a todo mundo. A huevo. Ok. Pero es que hay otras personas que quieren hablar contigo. ¿Después les darías una oportunidad? Para las personas que vienen conmigo a subirse, a huevo que sí. Claro. No tengo. No, ahorita bajamos a todos.